Ahora, la fotografía y la imagen, ¿cómo sería, Ana? La imagen tiene mucho que ver también con lo que él decía en publicidad, en cómo llevas tus redes, en cómo, como empresa. Yo pienso que... Como la empresa, todos necesitamos como que una imagen, ¿qué es lo que vas a vender? Sí, y puede ser tan sustentable o no, como tú quieras. O sea, la publicidad y la imagen. Que uno le quiera dar. Sí. También la imagen como generador de conciencia para inspirar o para cambiar la mentalidad de la gente. Una imagen te puede impactar mucho como para cambiar tu decisión de comprar o no comprar algo. ¿Cómo decides tú ser fotógrafa? Porque eso es como también un don, ¿no? Es así algo, no sé, como que ya lo traes. Y nada más te vas como formando. Bueno, la fotografía también puede ser un arte. Entonces, puedes conocer a alguien que te inspire o puede ser un oficio y nada más puede gustarte, aunque no seas muy talentoso y lo desarrollas con el tiempo. Pero... Si no eres talentoso, eres el ta. ¿Lento? Sí. ¿Lento? Lento, lento. Pero tienes que buscar una formación para tener una... ¿Cómo se llama? Se me olvidó la palabra, pero... Pero para... Como que la parte teórica la tienes que tener para saber, ¿no? Y ya, si te gusta eso, pues ya vas... Sí, referencias, referencias culturales. Y ya vas ahí sobre eso, mejorando lo que te gusta. Sí, a mí desde chiquita, yo creo que nací con una cámara de Barbie. Sí, siempre tenía la fotografía como algo con lo que yo quería jugar. Vamos a jugar a las fotos. Sí, trataba de fotos, trataba de fotos a las nubes, al perro, a la mano. Me quitaban todo y me ponía a tomar fotos mentales. Te juro que era mi obsesión.